¡Suscríbete al canal! Desde todo punto de vista, no se la ha calificado como el Emirato Patagónico y en realidad lo que Añelo realmente representa es un poco las grandes inequidades y los grandes incumplimientos de las promesas que nos siguen vendiendo estos modelos de mal desarrollo extractivistas. Las promesas de la megaminería, las promesas de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking, las promesas del agronegocio, las promesas de la extracción del litio. Es decir, las mismas promesas de generaciones de mayores niveles de igualdad cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Los extractivismos no solamente degradan la naturaleza, consideran los territorios como territorios de sacrificio, sino que al mismo tiempo producen mayor desigualdad, profundizan la pobreza, la precariedad laboral. No nos olvidemos que también alrededor de Vaca Muerta hay accidentes laborales, hay muchísimos problemas en términos de movimientos sísmicos. En fin, es decir, producen más problemas que las promesas que pretendidamente pretenden vender como grandes soluciones. Al contrario, son falsas soluciones y esto viene ocurriendo desde hace muchísimas décadas. Esto cuando vos lo planteás en Capital, que por ejemplo, que se vende que esto es la Arabia Saudita del futuro, ¿cuál es el planteo? Que por ahí hay un desconocimiento de lo que es el territorio, de lo que está pasando. Lo que tienen que entender a los grandes centros urbanos de la República Argentina es que la energía que se está produciendo en lugares como la Patagonia y otros puntos del país, pero fundamentalmente la Patagonia es la energía que se consume en los grandes centros urbanos. Y eso tiene un costo. Tiene un costo ambiental y tiene un costo humanitario realmente muy grave. Y lo que tienen que hacer los centros urbanos no es solamente, obviamente, concientizarse en relación a lo que está ocurriendo, sino también hay que asumir su responsabilidad en esta distribución desigual que hay entre territorios de sacrificio en donde se rifa, se comprime y se hostiga la naturaleza y se hostigan a comunidades campesinas, indígenas, etc. Y la energía que finalmente terminamos consumiendo en las grandes ciudades. Es decir, porque esa energía después de producirse, se traslada, se distribuye, en fin, y la consume en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas de Argentina. Y estamos en un contexto de colapso ecológico, estamos en un contexto de una pandemia, estamos en un contexto en donde la humanidad está siendo muy fuertemente interpelada y sobre todo están siendo fuertemente interpelados los grandes decisores por parte del movimiento socioambiental organizado, protestando en la calle. ¿Esto cómo sigue? Para tener una idea, digamos, porque los plazos de la justicia son un poco pantagruélicos, ¿hasta dónde viene? ¿Ustedes qué manejan? Sobre todo ahora en pandemia, que se habrá ralentizado un poco más, me imagino. Nosotros vamos a seguir la causa muy de cerca, tenemos un compromiso planteado por el fiscal, a quien le tomamos la palabra, en avanzar con la investigación criminal sobre Comarsa, sobre los funcionarios y sobre las empresas petroleras hasta las últimas consecuencias. Y te reitero, vamos a seguir el día a día de la causa, vamos a colaborar activamente aportando muchísima más información y esperamos que esta causa llegue finalmente a juicio y se condene a los responsables penalmente por el daño producido y al mismo tiempo se establezcan las acciones correspondientes de remediación y de los pasivos ambientales producidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a agradecer muchísimo a nuestros amigos de OBSUR, del Observatorio Petrolero Sur, que están llevando adelante estas investigaciones, obviamente a quienes nos acompañan en la difusión de estos temarios que también están muy alejados de la agenda mediática de las corporaciones locales, que manejan medios de comunicación y también voluntades. La mirada hacia el fracking, lamentablemente, en los medios de comunicación neuquinos, rionegrinos, argentinos, sigue siendo muy amigable, muy amigable. Es casi una excepción a cualquier regla encontrar voces que denuncien la contaminación, pero también denuncien la práctica que llevan a esta contaminación. En esto hay que ser muy directos y muy claros. No hay grieta, no hay ningún tipo de problema en situarse siempre a favor de las petroleras. Y en este caso también a las empresas de servicio, que son las que riegan con todo este mecanismo también de complicidad dentro de los medios de comunicación. Les doy un ejemplo. Los diarios locales, todos sus suplementos son pro fracking. Y ya nadie discute que contamina. Ahora el tema es, bueno, si aporta o no el desarrollo de una nación. Bueno, esta discusión en el Observatorio Petrolero Sur tenemos aliados muy poderosos para entender hacia dónde va toda esta matriz, para aprender también, no solamente para atender. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Un pequeño informe para también hablar un poquito de lo que ha sucedido con la heroica resistencia del pueblo palestino frente a otra masacre perpetrada por Israel. Así que vamos a cerrar con un pequeño clip sobre las conciencias del mundo que se levantan a favor del pueblo palestino. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Israel no existiría sin la expulsión y el genocidio de la gente palestiniana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.